A ver, costó el partido, ¿no? Sí, la verdad que sí, justo, bueno, hablábamos eso en el estuario, que sacamos un punto muy importante por cómo jugamos, por cómo se dio el partido. Yo creo que el Urbano nos perdonó mucho, y bueno, eso a veces cuesta en los partidos, no lo supieron cerrar. Y bueno, lo que pedimos la pudimos aprovechar y después, bueno, te daba la gana de ir a buscarlo, pero la verdad que hoy, bueno, fue un partido complicado, no se jugó bien. ¿No fue buena la actuación? No, 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 no fue buena, te diría que bajamos un poco el nivel que veníamos mostrando, pero bueno, dentro de todo se sacó un punto de visitante, y nada, el martes hay que tratar de ganar de local para que a este punto vaya más. ¿Cómo fue la jugada del gol? Fue un córner pasado, creo, yo estaba ahí al lado del arquero, la volvió a meterme Chini de cabeza, y bueno, anticipé la salida del arquero con la cabeza, y bueno, por suerte estaba habilitado y fue bueno. ¿Conforme con el resultado, pero no con la actuación? Tal cual, tal cual, mucho por mejorar, muchísimo, creo que tenemos que empezar a salir a jugar los primeros tiempos de otra manera, porque bueno, no es casualidad que los últimos partidos siempre arranquemos perdiendo, así que nada más, tenemos que hacer mucho hincapié en eso, pero sí, con el resultado, contento, esta categoría siempre es importante sumar, más de visitante y como te dije, más como se ve el partido.